Tocó el turno a la colonia Guayabitos de San Pedro Tlaquepaque de ser visitada por la aspirante a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Laura Pérez, quien se comprometió a acabar con uno de los mayores problemas en este núcleo poblacional de la ex Villa Alfarera, las inundaciones y los problemas de salud que éstas acarrean y de los que acusó a las pasadas administraciones de no atender. Pérez dijo que por ello se requiere de acciones contundentes pues se trata de un foco de contaminación permanente y un riesgo en el temporal de lluvias. Esta es una prioridad, ese es un tema de salud pública que tiene que ver con la vida de la gente, no hay pretexto, vamos a ir a visitar y a platicar con los vecinos y las vecinas, pero este debe de ser no solo una promesa, debe ser una acción contundente para resolver esta problemática aquí en la colonia Guayabitos. La candidata a la alcaldía por la coalición Juntos Hagamos Historia concluyó su visita en la junta vecinal de la colonia Guayabitos en la que escuchó a sus pobladores. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias. Gracias por ver el video.